¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La cuarta temporada de Elite viene con nuevos romances y muchas escenas hot. Sin embargo, según hemos podido ver, Rebeca tendrá un romance con Mesía, personaje interpretado por Martina Caridi, aunque ha sido la propia Claudia Salas quien ha revelado cómo ha sido filmar dicho romance. Por eso hoy te presentamos Claudia Salas revela cómo fue crear un romance con Martina Caridi en Elite. Mientras Netflix estrena historias breves antes de lanzar la cuarta temporada de Elite, los actores han estado ofreciendo diversas entrevistas, donde han detallado todo lo que nos espera en esta nueva temporada. Ahora bien, recordemos que el personaje de Claudia Salas ha estado enamorada de Samuel. Sin embargo, este amor nunca fue correspondido, pero será en esta nueva temporada cuando Rebeca inició un romance con Mesía, personaje interpretado por Martina Caridi. Por lo que en una nueva entrevista, Claudia admitió lo increíble que ha sido que su personaje por fin encuentre el verdadero amor. Es muy bonito porque es la primera vez que vemos a Rebeca enamorada realmente, y sobre todo siendo correspondida, admitió la actriz. Para luego detallar que más allá del morbo, han intentado mostrar un amor respetuoso y libre de toxicidad. El tipo de amor que hemos intentado contar es un amor sano. Son amigas, son compañeras, se la pasan bien, se divierten muchísimo juntas. Lo que pasa es que bueno, como en la vida misma, al final le suceden cosas, pero el amor es fuerte y siempre triunfa. Aseguró Salas. La española sigue explicando lo importante que es mostrar un amor sin perjuicios. Es muy necesario dar visibilidad a una trama en dos chicas adolescentes que empiezan a quererse, que más allá de una atracción sexual o física que se enamoran y ver el amor entre adolescentes, que ya se ha mostrado antes en la serie, lo que pasa es que ahora son dos chicas y que se cuenta tan natural, declaró Claudia. Además de asegurar que su conexión con Karidi ayudó mucho a poder crear un romance en pantalla. Ha sido un gusto porque evidentemente en ficción ellas tienen que tener química, y luego rodando desde el primer momento Martín y yo nos llevamos súper bien. Entonces a la hora de rodar, la energía que se cree en el set se nota en el resultado y eso ha ayudado mucho a la hora de crear. Las dos apostamos mucho por esta historia. La hemos intentado interpretar desde el amor absoluto, la honestidad y la verdad, explicó Claudia. Así que parece ser que en esta temporada podremos ver a una nueva Rebeca. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.